Buenos días amigos que nos veis en el canal, estoy ahora mismo en el cañón del río Lobos, en Soria. Esta es una panorámica preciosa en la que debajo de las nubes provocadas por la niebla se ven algunos rayos de sol. En algunas de estas covachuelas excavadas de forma natural en la roca, como la que tenemos aquí enfrente en el centro de la cámara, son anidaderos de las águilas y del buitre leonado. Ahí al fondo ese pueblo es Ucero, está dentro del parque natural del cañón del río Lobos. Este puente es uno de los pasos del río Lobos, que antiguamente habría lobos, ahora ya en Soria no hay lobos. No, no, aquí no. Hace años. Buitre sí. Ahora no se ven, pero bueno, igual luego más adelante sí. Esas cuevas son características de este cañón. Es un espectáculo. Este es el mirador. Ahí anidan en su época, en primavera, cuando las aves ponen, hacen sus nidos o los restauran. Aquí habita el buitre leonado. Ahora mismo hay uno, tres, cuatro. No sé si con el zoom de la cámara… Mira, ahí hay uno más cerca. ¿Lo ves ahí abajo? Ahí abajo. Aquí abajo, sí. Aquí abajo. A ver si podemos cogerlo con la cámara. Ahora coge el borde. Ahí ahora, hacia la izquierda del pino, pues hay unos buitres volando. No sé si se podrán apreciar. Ahora ha salido el sol en… está dando el sol en las cuevas estas. No sé si se puede subir ahí andando. No, a ver bajada. Para ver el cañón con la ermita templaria es abajo. Ah, abajo, ahí. Sí. Ajá. Luego hay unas rutas para hacer geología. Se ven las sombras de los buitres en las rocas. Aquí viene un buitre, como podéis ver. Mira, este está cerca. Ahora lo veo. Ahora lo estoy siguiendo ya con la cámara. Este río que tengo aquí abajo se llama el río Ucero, ¿no? El río Ucero, sí. Y lo de cañón del río Lobos, que es una localización geográfica, o se llama río Lobos el río? Más adelante se llama río Lobos. Ah, bueno, pues entonces esto sería, lo que hemos dicho antes, el río Lobos. Estos son enebros, es un árbol que predomina en este cañón. Y luego, aunque el tronco se ve como negro, luego es una madera rojiza y si le echas barniz todavía más rojiza y huele muy bien. Sí, sí, da un olor. Es claro, mucha gente no barniza cuando hace cosas con madera de negro. Mucha gente no lo barniza precisamente para el aroma que deja la madera. ¿Ves? Este es el río Lobos y el río Zorupi nace más abajo, que se juntan. Por aquí, si tiraras para todo recto, irías a la autoria de alquiler. Mira, ahí están los miradores, hay unas cuevas, mira, ¿veis ahí? Arriba. Las rocas agoradas ahí. Sí, sí. Aquí pues se esconde a la gente, ahí. Esto que está aquí delante es la poza de Valdecea. Como tiene mucha agua de forma permanente, hay muchísimos animales que sobre todo en la época de estiaje acuden aquí para beber y para buscar alimento. Esto es una ermita templaria. Está aguas arriba del río Lobos. Aquí, en lo alto de la roca, hay unos buitres leonados. Tremendos de grandes. Uno ha prendido el vuelo, se ha quedado otro. Aquí arriba, sobrevolando las nubes, están los buitres leonados. Están lejos, a unos mil metros de altura, quince buitres. Aquí está Violeta, que está furiosa. Está protegiendo a su dueña. ¿Verdad? Di algo para los amigos. Violeta, ven. Uy. Aquí tenemos a Leo. Leo, saluda. Es cruzado con mastín, labrador, y diversos, es un pedigrí. Ya se ve, por ejemplo, aquí la cabeza del perro labrador. Tiene el mismo cráneo que aquí Leo. Tiene como un cabezo talos. Una cosa, un pico que tiene en la parte. Sí, sí, en el cráneo, ahí un pequito así. Dimba. Es una perra. ¿Y de qué raza es? Es un braco de Weimar. Es un braco de Weimar. Sí. ¿Alemán? Un weimaranera alemán. Es un ruido. Y él te coña la piedra. Ya, ya, pero no te lo puedo quitar. No te lo muevi y se va. Claro, le estás haciendo la revista. Come piedra. Bimba. Y ahí tiene ahí los capiteles. Con caras. Sí, de 1300, antes de 1300. Esto que tengo ahora mismo delante, en el centro de la pantalla, es el castillo, las ruinas del castillo de Burgo de Osma. Esto es una atalaya que está al lado derecho del castillo, de vigilancia. El Virrey Palafox, que lo utilicen también, este de que enfrente lo utilicen. El Virrey Palafox, restaurante de Burgo de Osma. Es la Plaza de Toros, ya viene a ver aquí un concierto de Melendia. Esta es la Plaza de Toros de Burgo de Osma. Mucho la lotería en Soria, ¿no? Bastante.